Bueno, y continuamos informando porque ya se acerca la lluvia, la situación en cuanto a los desastres se pone aún más caótica, por lo tanto la Conred ya se prepara ante cualquier eventualidad. Y ya está por allá nuestra unidad móvil y vamos con Jorge Navarijo, que él nos tiene la información puntual de lo que está ocurriendo en Conred. Adelante Jorge, buenas tardes. Así es, don Olmedo, buenas tardes. En ese momento nos encontramos en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Y es que en este momento se está mostrando parte del equipo que se utiliza en diferentes desastres naturales. Recordemos que Guatemala, a nivel mundial, ocupa el cuarto país en riesgo de sufrir diferentes siniestros y diferentes eventualidades. Es por eso que la preparación resulta ser clave en este tipo de atención, especialmente con las diferentes instituciones que integran el sistema Conred. Igualmente, pues la cooperación de países extranjeros también representa una valiosa ayuda para estas instituciones. En este momento también se está llevando a cabo la visita de representantes y socorristas de otros países. David de Leon nos comenta al respecto. Claro, sí, tenemos la visita de integrantes del Sistema de Protección Civil del Estado de Chiapas, México. Con Chiapas, México hemos tenido muy buena relación en eventos, siempre temas de preparación, de respuesta. Nos han invitado a poder observar los simulacros que ellos han realizado en ocasiones anteriores y también han participado como observadores acá en Guatemala. Guatemala es un referente a nivel regional en tema de equipo, de personal capacitado para estas acciones de búsqueda y rescate, por ejemplo, de personas. Entonces, parte de la visita es observar todo el equipo con el que cuenta la institución. Es parte de todo ese proceso de fortalecimiento que a lo largo de los últimos años Guatemala ha tenido. Eventualmente, pues considerando también que la época de lluvias ya prácticamente está encima, nos podrías hablar acerca de las emergencias que podrían incrementarse debido a la cantidad de agua que comienza a acumularse en los zonas. Bueno, sí, tenemos que las condiciones de lluvia, por ejemplo, han sido como referente el 70% de emergencias que se dan durante todo un año. Entonces, conlleva estar preparados también con una serie de equipo y parte de esto sirve también como revisión, parte de verificar que todo está funcionando muy bien. Entonces, es lo que nosotros hemos estado también realizando, parte de las acciones de preparación a respuesta a los eventos que puedan presentarse. Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa información que les estamos compartiendo. En este momento, pues ya representantes de la Conrede están dando demostraciones acerca del equipo que se tiene especialmente dirigido para atender cualquier emergencia. Recordemos de que ya la época de lluvia también inicia y esto de alguna manera propicia a que el número de emergencias se incremente. Esa información que les estoy compartiendo en este momento, Don Olmedo, a través de este reporte. Regreso allá con usted en el estudio principal. Gracias, Jorge. Recordemos que Guatemala ocupa un quinto lugar como país más vulnerable del mundo de desastres naturales. Por eso es importante mantener este tipo de actividades ante cualquier eventualidad. Continuamos con más.